Las autoridades del Centro de Desarrollo de la Micuri Penqueya Empresa, conocido como CDMIPE por sus siglas, dieron a conocer los logros alcanzados en materia comercial con la realización del cuarto encuentro empresarial la semana pasada en el Parque Raúl Francisco Munguía de Usulután. Las empresas que nosotros tenemos como clientes son las que se han venido trabajando desde el inicio del año, desde enero hasta la fecha es como nuestro día de logros. Y el alcance de lo que nosotros queremos es que ellos, si ustedes se fijaron, dimos cuatro casos de éxito, a los cuales nosotros poco a poco los hemos ido trabajando, entonces son como nuestros reflejos de lo que nosotros trabajamos con ellos. Son cerca de 200 empresas las que CDMIPE atiende cada año, capacitándoles y dotándoles de técnicas para fortalecer su fuente de ingreso. Y en el encuentro empresarial más del 50% de dichas empresas participaron exponiendo sus servicios y productos. Participaron 113 empresas, si se dieron cuenta ya no cabíamos más empresas dentro del parque. El objetivo de nosotros es que quisiéramos que participaran todas, son 200 empresas las que nosotros atendemos en el año. El CDMIPE desde el 2013 nació acá en la Universidad Gerardo Barrio en un convenio con el Ministerio de Economía. Entonces todos los años nosotros tenemos la capacidad de poder atender a 200 empresas en todo el año, micros y pequeñas empresas. ¿Y el próximo año qué se espera? Más frutos, más frutos porque lo que nosotros queremos es que los micros y pequeños empresarios confíen en el trabajo que el CDMIPE hace. El CDMIPE ofrece asesorías empresariales, asesorías tecnológicas, asesorías financieras, asesorías en empresaria femenina, vinculaciones, asistencias técnicas, capacitaciones, entre otros. Esta feria se ha desarrollado por cuatro años consecutivos. Aseguran que el crecimiento económico dentro de las empresas ha sido notorio. Además han surgido decenas de ideas de emprendimientos que ya han sido puestas en marcha. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.